Hoy he despertado en la misma situación Será que estoy enamorado y solo sueño con tu voz Hoy yo percebí que sin vos yo no soy nada Y que con tu olhar me podría resgatar de esta situación Que me obliga y me hace esclavo preso de tu corazón Y tu amor me da el camino Somos dos peces en un río, yo soy la sal y tu mi mar Quiero encontrarme contigo en mis sueños Que me des un beso y me digas te quiero amor te quiero A ti todo te lo entrego Verte en la mañana acariciarte el pelo Y decirte amor te quiero amor te quiero Eres todo lo que tengo amor Hoy voy de tu mano hacia la misma dirección Hoy se cierra nuestra historia Nadie nunca le apostó Que tu amor me da el camino Es el que alumbra mi destino Donde empiezo y terminas tú Quiero encontrarme contigo en mis sueños Que me des un beso y me digas te quiero amor te quiero A ti todo te lo entrego Verte en la mañana acariciarte el pelo Y decirte amor te quiero amor te quiero Y decirte amor te quiero Ay la alerta el aire Quiero encontrar convés en mis sueños Que me de un beso y me diga amor te quiero Acordar contigo Un beso en día guía luzAL Te Psalma en tu cama Sin tus besos No puedo No quiero Me muero Se tu pienso puedo No puedo acordar Mi mamacita que te voy a enseñar Cada noche que te rezo Para llevarte Que tu amor me da el camino Ese que alumbra mi destino Donde empiezo y terminas tú Quiero encontrarme contigo en mis sueños Que me des un beso y me digas te quiero, amor, te quiero A ti todo te lo entrego Quiero encontrarme contigo en mis sueños Que me des un beso y me digas te quiero, amor, te quiero A ti todo te lo entrego Ver de la mañana acariciarte el pelo Y decirte amor, te quiero, amor, te quiero Eres todo lo que tengo, amor A ti todo te lo entrego Ver de la mañana acariciarte el pelo Y decirte amor, te quiero, amor, te quiero Eres todo lo que tengo, amor Que se quede en tu cabeza, me la muñeque cantando Incidente, Speedmasoni